Si, ya con este blend pueden estar seguros de que el grosor se hizo bien, ¿sí? Lo más importante es de que el vertedero, ¿sí? No haya tenido ningún problema. Es lo que les mencioné al inicio, de que si salía un moño, traten de hacer que ese grosor sea hacia afuera, ¿sí? Y el blend tendrá que estar hecho muy bien. Ahora, lo que ya tenemos es el grosor, ya tenemos la base inferior, ¿sí? Digo, podemos unir ya todas estas piezas y ya se tendría que convertir en un sólido perfectamente, ¿no? Todas las piezas, ¿sí? Les pongo Join, ¿sí? Y acá dice arriba, Five Surface or Polished Surface, Join into One Closed Polished Surface. Lo que significa One Closed Polished Surface es de que esta pieza ya es completamente un sólido, ¿sí? Analizamos, Mass Properties, Volumen y perfectamente nos dice que ya es un sólido, ¿no? Ya podemos mandar esta pieza a la impresora 3D. Lo único que nos falta hacer, ¿sí? Es unir esta asa con este cuerpo, ¿sí? Fíjense muy bien, podemos hacer esto. Voy a ocultar la superficie, esta detrás. Y voy a hacerle un pequeño agujerito, ¿sí? El que ya habíamos hecho tal vez. Entonces voy a explotar esta pieza, ¿sí? Otra vez. Y me voy a ocultar todas las piezas, ¿sí? El Blend, la interior, ¿sí? Menos la de afuera, ¿sí? Y voy a tratar de cortar, ¿sí? Por ejemplo aquí, voy a usar el Trim, ¿sí? Y voy a cortar con esta pieza, ¿sí? Voy a cortar, Enter, lo que le sobra aquí a las, a la asa, Enter. Y luego voy a usar otra vez el Trim. Y voy a cortar ahora, este, utilizando la asa, Enter. Voy a cortar lo que se intersecta de la superficie, ¿sí? Enter. Perdón. Clic. Y acá clic también, ¿sí? Recuerden que es más fácil seleccionar la isocurva que se está metiendo para que se acercan. Y entonces ya con esa abertura puedo unir esta pieza con esta otra pieza, ¿sí? Le pongo aquí, Join. Perfecto. Y ya me las unió. Entonces yo vuelvo a mostrar todo y vuelvo a unir, bueno, esta ya la voy a ocultar otra vez. Y vuelvo a unir todas las piezas con Join, ¿sí? Dice Enable to Join Curves. Vamos a ver, ¿cuál faltó de unir? No, sí, esta unidad. Esta unidad, esta. Sí. Sí, perfecto, ya está unida. Y lo que me dijo es que las curvas no se pueden unir, o sea, las líneas. Entonces esta pieza analizamos más por pelvis, volumen, perfecto. Ya está completamente sólida porque yo uní la asa, ¿sí? La uní al cuerpo, ¿sí? De... al cuerpo exterior, ¿sí? Si lo viéramos por dentro veríamos que solamente está unido, ¿sí? Al cuerpo exterior. Como una especie de chuponcito. Y lo único que nos resta hacer ahora, ¿sí? Es la parte superior. La parte superior, ¿sí? Aquí no se ve. Voy a volver a poner mi... Mi plano. ¿Sí? Picture Frame. Abrir de esta esquina a esta otra esquina. Perfecto. Aquí ya está mi plano. Lo voy a hacer un poco más claro. Perdón, material. Transparencia 85. Sí. Esto ustedes ya lo hicieron. No hay necesidad de que lo hagan. Pero yo como me moví de computadora, Lo tengo que volver a hacer. Y voy a bloquear... Esta imagen, ¿sí? Ahora fíjense muy bien. Lo que tengo que hacer aquí es un Revolve Para hacer la parte superior. ¿Sí? La tapa de la cafetera. Entonces voy a usar mis líneas por puntos de control. ¿Sí? Y aquí voy a tener mucho cuidado. ¿Sí? Voy a activar el comando centro Y la referencia centro Y la referencia smart track Y las líneas auxiliares. ¿Sí? Para seleccionar el centro ¿Sí? De la parte superior de la cafetera Y que me sirva como punto ¿Sí? De referencia para empezar a hacer Mis líneas por puntos de control. Activo F8 un momento Para que esta línea La que sigue de la primera Que yo di clic Sea recta Completamente recta Elimino esto un poco Para que se vea mejor ¿Sí? Recta ¿Sí? Recta Entonces ya doy el segundo punto recto Quito F8 Quito el ortogonal Y continúo trazando Y continúo trazando El sombrerito El sombrerito Aquí hago dos puntos de control Aquí hago dos puntos de control Aquí hago otro punto de control Aquí voy a quitar Mis referencias un momento Y recuerden Por ejemplo Aquí voy a hacer este sombrerito Y cuando hagan este punto ¿Sí? Activen otra vez F8 Para que la línea aquí sea recta La de la parte inferior ¿Sí? De la sombrerito de la cafetera Así Y así ¿Sí? Ahí está En realidad Como esto va a tener grosor No necesito cerrarlo hasta acá ¿Sí? Le doy Enter Click derecho Y esto es suficiente Para hacer el Revolve Aquí voy a con F10 A modificar los puntos de control Este no lo puedo mover Hacia arriba, hacia abajo Solo izquierda, derecha Y ya está perfecto Aquí el sombrerito Así Perfecto Y voy a hacer El Revolve De esta pieza Lo voy a mi vista perspectiva Y Selecciono el comando Revolve Este Selecciono esta orilla Activo Con el End Activo Centro ¿Sí? Como yo tengo mi plano de construcción Este colocado En Front ¿Sí? Los puntos se seleccionan automáticamente Hacia arriba De 0 Aparece los 60 Y ya se crea El sombrerito de arriba ¿Sí? Al cual le puedo crear ¿Sí? Un grosor Con un Offset Surface Voy a invertir Las piezas Para ocultar todas Y a esta Le puedo hacer Un Offset Surface Pero antes de hacerle A ver Vamos a hacerle Un Offset Surface ¿Sí? Hacia adentro Del punto 1 O punto 2 Aquí está Y se hace el grosor ¿Sí? Simplemente Tengo que sellar Estas dos piezas Estas dos partes Tengo que unirlas Esta con esta Y Igual lo pueden hacer Con un buen Surface ¿Sí? De esta con esta Enter Enter Y ya unen Esta con esta pieza ¿Sí? Join ¿Sí? Y se hace Close Poly Surface Una polisuperficie cerrada Que es un sólido ¿Sí? Analyze Mass Properties Volumen Y perfectamente Es un sólido ¿Sí? Este también ya se puede mandar A la impresora 3D Ya nada más nos hace falta Hacer el El émbolo Que está acá arriba ¿Sí? Bueno en realidad Este no es el émbolo Es la manija Del émbolo ¿Sí? El émbolo Es una pieza Que está adentro Entonces esta Este émbolo Igual No veo a mi vista Frontal Y con Puede ser Con líneas Por puntos de control ¿Sí? Una línea auxiliar De en medio Y trazo Esta pieza ¿Sí? Que es un pequeño botón ¿Sí? Que se hace en mainframe A la figura que tengo aquí Y aplico también Un revolve ¿Sí? Control tab Control tab Revolve De esta esquina A la de abajo Enter Enter Y esta pieza Ya es Un sólido ¿Sí? Porque el punto El punto Que yo Donde yo inicie Con el punto Que yo acabé Están a la misma Están alineados ¿Sí? Entonces Ahora si Ya tengo yo Mi Botón de arriba Ya si ustedes Quieren continuar Con Los detalles Interiores ¿Sí? Lo único Que tienen que hacer ¿Sí? Es hacer un poste ¿Sí? Que se inserte Aquí abajo Y Lo vamos a ver Pero En otro video Hasta aquí Ya los alumnos De diseño industrial Ya tienen Todo Lo necesario ¿Sí? Para hacer El render De la siguiente clase Y espero Que esto Que este tutorial Haya sido De mucha ayuda Para ustedes Y para todas las personas Que lo Deseen consultar ¿Sí? Hasta la próxima Gracias